El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2016 está marcado por la austeridad. Tuvo que ser ajustado para enfrentar la crisis económica ocasionada por la caída de los ingresos petroleros. Ahora le toca el turno a los diputados federales definir qué programas y qué proyectos sufrirán ajustes presupuestales para evitar que la caída de los ingresos afecte a los programas más sensibles del gobierno, como el combate a la pobreza, la salud y la educación. La propuesta contempla recortes en programas relacionados con el campo, desarrollo social y seguridad. Para el PEC se propone una disminución de 21.167 millones de pesos y en seguridad a la Gendarmería Nacional no se le asignaron recursos. Los que no registraron disminuciones son los sueldos y prestaciones de los funcionarios federales, legisladores y miembros del Poder Judicial de la Federación. Con el fin de mantener la estabilidad macroeconómica y diferenciar el país como destino de inversión, la política económica se ha orientado hacia la austeridad. A inicios de este año, el gobierno declaró que realizará un recorte de 124 mil millones de pesos al gasto público de 2015. Posteriormente se anunció que el ajuste se extendería también al 2016 y que sería de 135 mil millones de pesos. La entrega del paquete económico para 2016 reafirma la postura de austeridad del gobierno. El gasto programable, aquel sobre el cual ejerce influencia la dirección de la política económica y que representa tres cuartos del total, se reducirá 5.8% en relación a lo aprobado el año pasado para alcanzar los 3.56 billones de pesos. Pese a que el discurso oficial hace énfasis en una reducción de casi 5% en el gasto corriente estructural, la mayoría del ajuste al gasto programable se da en el gasto de inversión, que sufrirá una caída de más de 20%. Analistas advierten que la experiencia internacional señala que una reducción significativa en el gasto de inversión tiene repercusiones negativas en la actividad económica y, por lo tanto, en la tasa de crecimiento.